¡PEDRO FUMA PIEDRA! ¿Cómo que pica...? Bueno, era algo con piedra, me acordaba yo. Este es... Maggie. March, Maggie la hija. Ya, ya me está quedando. Ah, y este era... Gato con botas, ¿no? Garfield. La pu... La puca. 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 Sí, sí. Está fácil. Este era estúpido. Estúpido. No, es Snoopy. 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 Sí me acuerdo, ven. Es que yo sí me lo sé. Maestro Rocho. No me acordaba si era Richo o Rochi. Algo así. Boruto. No me acordaba. No me acordaba. Naruto. No me acordaba. 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 Gracias.